Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, aquí estamos en Project Cars, estamos en el circuito de Cataluña, el circuito de Montmeló, vamos a hacer una carrera a 5 vueltas como veis en pantalla, número de rivales 19, que conmigo seríamos 20 en pista, el mismo coche vamos a llevar todos, que es el Renault Megane RS, posición en parrilla, he puesto customizada, lo que significa que vamos a salir en el puesto número 14, no hay salida lanzada, no hay práctica, no hay nada, solo hay una carrera, a 5 vueltas en Montmeló con el Renault Megane RS, ya sabéis que falta menos de un mes a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo para que salga el juego, la versión final de este Project Cars, al que le daré bastante caña y compartiré con vosotros bastante contenido de este juego, ya sea en campeonatos que tenemos pensado organizar con los amigos o en solitario en el modo trayectoria, que no he querido subir, porque como queda tan poco, pues es mejor subir la versión final, bueno, pues venga, vamos a empezar la carrera, como veis es el circuito de Besos, aunque aquí pone Besos, pero es el circuito de Cataluña, estamos en España, como veis, 4,62 kilómetros, 16 curvas, 5 vueltas, con el Renault Megane RS. Bueno, pues aquí está, fijaros como se ve este juego, la verdad es que se ve brutal, he puesto el 2.0 ahí para que no coincida con nada de lo que tenéis en pantalla, vamos. Bueno, salimos el 14, como digo, voy a intentar meterme para este lado, que es el lado bueno, a ver si puedo adelantar a varios aquí, por este lado, quinta, ellos se empiezan a mover, se empiezan a chocar un poco, y todo lo despacio que entra aquí en el piano, pues será bueno, ahí está. Bueno, la primera vuelta es un poco locura, porque se empiezan a golpear, entre ellos también me golpean a mí. Fijaros que la inteligencia artificial es bastante agresiva, había salido, pues muy bien, pero bueno, no pasa nada, vamos a adelantar a este. Me cuelo, me cuelo, me cuelo, voy a tocar con ese, sí. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, a ver si vamos cogiendo el ritmo, sobre todo. Al ir con el cambio manual en H, pues siempre es un poco más difícil, ¿no? Estar hablando y cambiando con la palanca, pues es dificilillo, pero bueno, yo tengo algo de práctica. Me he adelantado a ese, vamos a meternos por aquí en tercera. Vaya como sea, retuerce el coche, me encanta. Curva de segunda, voy un poco colado. Bueno, aquí tenemos a Kevin Gorley. Vamos a hacer la segunda, a ver si me, a ver si salgo disparado por el piano, salgo disparado, pero para afuera. Hay que intentar seguir un poco la trazada de ellos, porque así también tapas a los que vienen detrás. Tengo ahí a uno que está muy, muy pegado a mí. Ahí lo veis. Quinta. Este coche la verdad es que tiene bastante aceleración, ¿no? Ya vamos a 200, casi 30. Bueno, están mirando con la velocidad, me he colado. Hay algunas curvas que no se me dan muy bien. Como por ejemplo esta, que es una curva bastante, bastante abierta. En la que se va ganando velocidad. Esta me gusta darla por aquí. Va a salir en tercera fuerte, lanzado contra este otro piano. You're right on his tail. Come on, let's make this happen. Bueno, vamos a ver si me acerco a este. Toque de freno para irme al piano. Y salir un poco más lanzado. Es indudable que ellos dan las curvas mucho mejor que yo. Aquí voy en cuarta tope. Ahí tapando hueco. Le he obligado a abrirse un poco. Es que voy en segunda tope, no meto tercera, ¿eh? Ahora sí, tercera. Bueno, no sé lo que es lo que me está diciendo el ingeniero. Espero que sea una de las cosas que estén totalmente ya en español en la versión final del juego. Quinta. Es la vuelta más rápida de hoy. Muy bien. Esto no sé si tienes esta. Bueno, no voy a probar porque no hace falta. Esta curva es la que no le termino de coger el hilo. Me abro como ellos, pero poco a poco se me empieza a ir el coche para afuera. Acabo de adelantar este, como habéis visto. Pero se la voy a devolver aquí. Aquí. Ahí, tapándole el hueco, me voy abriendo. Los espejos retrovisores de este juego están muy, muy bien conseguidos porque te ayudan a ver exactamente por dónde te quieren adelantar. ¡Hostia, que me voy! Tercera, toca de freno, misma operación. Nos vamos al piano y a tope. Va a ser difícil alcanzarlos, ¿eh? Porque aparentemente parece que me acerco. Ahora sí, ahora sí que me he acercado. Vamos a hacérselo aquí. No. Pero aquí sí. Tampoco. Es guapo, se me gana que llevo delante, ¿eh? Estoy haciendo el pijo por la palanca de cambios y se me están escapando otra vez. El rebufo tampoco se nota tanto como para que te ayude. Fijaros cómo suena. Qué pasada, qué pasada, lo bien que nos lo vamos a pasar con este juego, ¿eh? Bueno, estamos en la misma operación. Ellos parece que van por fuera, continuo. Cuarta. Esta es otra cámara muy guapa, que a mí me gusta mucho usar. Porque me da la posición real del morro del coche. Venga, que he salido más rápido que tú. ¡Mamá! Y voy a por la primera ahora. Seguimos en tercera a tope. Voy a adelantar de aquí. Vamos a irnos dentro. Tenemos ahí controlado al tercero. Bueno, y ahora que no llevamos referencia de ningún coche delante, vamos a ver cómo nos los apañamos, ¿eh? Un poco colado aquí. Un poco colado. Están siguiendo los muy cabrones por el espejo retrovisor y ellos salen mucho más rápido. Parece que no los tengo dominados. ¡Venga, vamos! Una vuelta más. ¡Venga, vamos! Nos abrimos otra vez. Nos fijamos en la marca esta oscura. Y vamos manteniendo el acelerador. Pero fijaros cómo ellos me van recortando metros, ¿eh? Es brutal. ¡Venga, vamos! Empiezo a notar ya algo de desgaste en los neumáticos. ¡Está dominado ya! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! La cámara del casco que no me gusta nada. Bueno, qué mejor manera que acabar la carrera que con la cámara esta, eh. No me va a ganar porque ya llegué, ya llegué. Ahí está, cinco vueltas, he quedado el primero. Muy bien. La verdad es que, como digo, increíble juego. Nos espera un año muy bueno de carreras. Espero que os haya gustado lo que es el vídeo y nos veremos en el siguiente. Os mando un fuerte saludo, como siempre. Pasad lo mejor posible. Chao.